Oh Santa Cena que Cristo hiciera, con sus discípulos el celebró, dando su cuerpo por pan divino, también su sangre cual puro vino. El que tomare la Santa Cena, indignamente culpable es. Y juicio come y para siempre, no discerniendo el cuerpo del Señor. Así cada uno examinándose, coman y beban de este manjar. Y toda vez que hicieres eso, la muerte de Cristo anunciarás. Todos sentados junto a la mesa, Cristo bendijo partiendo el pan. Coman de esto que es mi cuerpo, que por vosotros partido eres. Así también hay bendiciones, tomando el vaso les enseño. Beban de esto que es mi sangre, la cual por mucho derramaré.